Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto, descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este su programa a la hora de INE Pátzcuaro. Mi nombre es José Juan Becerra Pineda y el día de hoy vamos a llevarles a ustedes información que tiene que ver con lo que acontece en el Instituto Nacional Electoral. En esta ocasión me complace presentar enormemente a dos personas que nos han estado acompañando en las juntas distritales ejecutivas y de manera especial quiero mencionar en esta ocasión a la contadora Claudia Marcela Carreño Mendoza. Ella es vocal ejecutiva en la 09 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en Michoacán con cabecer en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Contadora, buenos días y bienvenida. No, la agradecida soy yo, José Juan. Muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí. Gracias. Gracias, contadora. Nos acompañan también, como siempre, usted ya lo conoce. Él es el profesor Ricardo Caro González. Él es vocal ejecutivo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera aquí en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Profesor, bienvenido y muy buenos días. Bueno, muchas gracias, José Juan. Buenos días. Buenos días a todo nuestro teleauditorio. Y pues es un placer, es un placer también estar, dicen, de este lado platicando con ustedes acerca de lo que acontece en el Instituto Nacional Electoral. Y por supuesto, agradecer a nuestra televisora TV del Lago por las atenciones que nos brinda. Gracias, profesor. Bienvenido y un agradecimiento también especial a usted, amiga, amigo, que nos sintoniza a través de la señal de cable, que nos sintoniza también a través de la señal de internet, que nos sigue, pues como cada jueves, desde sus hogares, desde su lugar de trabajo. Gracias por estar acompañándonos en este programa, que esperemos sea de su total agrado. Vamos a platicar acerca de un encuentro que se estará realizando en fechas próximas, que tiene que ver con las comunidades indígenas. Ustedes saben que terminamos ya lo que es un proceso electoral, que hemos estado informando constantemente acerca de las actividades que estuvimos realizando. Y ahora se está proponiendo un encuentro regional indígena, en el que se ven involucradas algunas juntas distritales aquí en nuestra entidad. Y particularmente, profesor Ricardo, pues yo quiero que nos dé a conocer el antecedente que tenemos nosotros de este encuentro regional indígena. Es decir, cómo es que nosotros llegamos a tener esta idea de poder realizar un encuentro. ¿Qué antecedentes tenemos en este sentido, profesor? Sí, claro que sí. Pues bueno, comentarle a nuestro auditorio y, por supuesto, también platicarlo aquí con ustedes, de lo que sucedió en 2013, lo que fue en la 11 Junta Distrital Ejecutiva. Pues bueno, empezamos a ver que no había acciones dirigidas a las comunidades indígenas, a pesar de que el Instituto, como eje rector, pues sí tiene algunas acciones, pero no aterrizaban de manera directa a la ciudadanía. Es decir, buscamos nosotros un trabajo integral en materia de interculturalidad. Y fue así como precisamente en octubre de 2013, ya estamos cumpliendo dos años con este trabajo, nace el proyecto denominado Democracia Intercultural, un trabajo que, como decíamos, bueno, pues tuve el honor de encabezarlo y que, pues desde entonces lo hemos venido trabajando en la Junta Distrital Ejecutiva y, pues nos da gusto que ya desde hace algunos meses se han estado sumando ahora la Junta Número 09, acá aquí con la compañera Claudia, y por supuesto la Junta 07, dicen que tiene su cabecera en la cuna del Imperio Purépecha. Entonces, y por eso la verdad que nos da mucho gusto que este proyecto de democracia intercultural se vaya regionalizando, se vaya haciendo estatal, y que incluso, ¿por qué no?, se vaya haciendo de carácter nacional. Es algo en lo que nos da mucho gusto la contribución de la Junta Distrital Ejecutiva, por supuesto con el apoyo ya también anteriormente de la Junta 9 y la Junta 7, y por supuesto ahorita hacer mención el por qué no se encuentra la Junta 7, también iba a participar en este programa, sin embargo están realizando actividades de destrucción de la documentación electoral, por lo tanto, pues una disculpa también de que no hayan podido estar presentes el compañero Francisco Rincón, el licenciado Rincón, para pues estar en este programa. Sí, profesor, este programa que ya usted comenta, este proyecto de democracia intercultural, pues como bien lo comenta, ha tenido sus orígenes desde el 2013, y qué bueno que se le ha dado seguimiento a través de diferentes acciones que se han implementado en la Junta Distrital Ejecutiva, y que ahora pues se viene todavía a fortalecer más con el trabajo de las otras dos juntas distritales ejecutivas aquí en nuestra entidad. Sabemos nosotros que todo esto pues tiene una razón de ser, y en este sentido, contadora Claudia, yo quiero preguntarle cuál es la razón, la iniciativa, por qué se plantea el hecho de poder tener un encuentro regional indígena, que está llamado así, de supervisores electorales, de capacitadores asistentes electorales, y de funcionarios de mesa directiva de Casilla, que participaron en la jornada electoral del 7 de junio. ¿De dónde surge esta iniciativa? ¿Por qué esta iniciativa de poder realizar este encuentro regional indígena? Bueno, gracias, José Juan. Bueno, nos sumamos la Junta 9 con cabecera en Uruapan a las acciones que estaba realizando la Junta 11 con cabecera en Pátzcuaro, dado que bueno, además de tener la importancia del acatamiento a la ley, a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que la República Mexicana es intercultural, debido a la diversidad de pueblos que coexisten en el mismo territorio, y viendo que el Instituto Nacional Electoral es un organismo que pugna por, entre otros, la igualdad, los pueblos deben de coexistir en igualdad de derechos, de circunstancias y de obligaciones, veíamos una diferencia en el área de la capacitación electoral, como que hay una línea nacional sin hacer una gran distinción para la atención de la capacitación electoral a los ciudadanos que pertenecen a otras culturas. Entonces, vimos en este proceso electoral la necesidad de empezar a trabajar para construir políticas para el año 2018. No quiere decir esto que va a ser definitorio lo que hagamos, pero sí va a sembrar la necesidad de estudiar qué necesitamos, en lo que necesitamos trabajar. Bien, gracias, contadora. Amigas y amigos, no se despegue, continúe con nosotros. Regresamos después de un breve corte. Ahí va mi exvecino. Caras van, caras vienen, gente ni de aquí, ni de allá. Si tu domicilio quedó en el pasado, estate abusado y mantente consciente de ir en el presente para actualizar tu credencial para votar. Así en el futuro estarás más seguro, podrás elegir con un voto maduro. No olvides, hermano, votar por quien tengas que votar. Si cambias de casa, avísale al INE. Protege a tu familia, familia de la fiebre por dengue y chikungunya. El virus se transmite únicamente a través de la picadura del mosquito infectado. Si tú o alguien en tu familia presenta dolor de cabeza, náuseas, cansancio, fiebre, ronchas en la piel y dolor muscular, acude al centro de salud más cercano. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. ¿Buscas periodismo de vanguardia? Cuarto Poder de Michoacán. Somos el diario Pachuarense que te informe de los hechos más relevantes de la región. Búscanos de lunes a sábado en tus puestos de revista. Cuarto Poder de Michoacán. El diario grande de la región lacustre. La tranquilidad de nuestras familias es muy importante. Con el mando único, fuerte y confiable, nos dedicamos a garantizar tu seguridad. Equipamos a nuestros policías con modernas patrullas, motos y helicópteros. Trabajamos por la paz y seguridad de nuestro Estado. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Ya existe un nuevo concepto en audio, video e iluminación profesional en Pátzcuaro. Para amenizar tus fiestas, somos Sonido Andrómedas. Contrataciones en Roma Nº 5, Colonia La Virgen. Teléfono 34-22211. Celular 44-31-67-3004. Su representante, Fernando Domínguez. Sonido Andrómedas. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Atención, primas y primos. Los Ángeles del Arpa de Meritito Nueva Italia, Michoacán. El grupo Sassasso, que ha rompido todas las barreras con su música preciosísima e incomparable con Arpa. Para más información y contratación, llámenos a los celulares 425-118-6303 y 44-32-86-32-16. Agéndese hoy y llame ya, primo. ¡Ahí va mi ex vecino! Caras van, caras vienen. Gente ni de aquí, ni de allá. Si tu domicilio quedó en el pasado, estate abusado y mantente consciente. Dile en el presente para actualizar tu credencial para votar. Así en el futuro estarás más seguro, podrás elegir con un voto maduro. No olvides, hermano, votar por quien tengas que votar. Si cambias de casa, avísale al INE. Gracias por continuar con nosotros en la hora de INE Pátcuaro. Seguimos platicando con nuestros invitados acerca de este encuentro regional indígena de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, además de funcionarios de mesa directiva de casilla que participaron en el recién terminado proceso electoral 2014-2015. Seguramente hemos escuchado por ahí alguna ocasión hablando de pueblos indígenas, de términos como usos y costumbres, de libre autodeterminación, de autonomía. Y en este sentido, profesor Ricardo Caro, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es lo que nos maneja la constitución o algún ordenamiento que prevea precisamente estos derechos que tienen los pueblos indígenas? Sabemos que como ciudadanos mexicanos o como habitantes de un territorio nacional mexicano, pues tenemos siempre derechos y también tenemos obligaciones. Pero particularmente tratándose de los pueblos indígenas, ¿qué es lo que nos marca, lo que nos mandata la constitución en ese sentido, profesor? Sí, muchas gracias, José Juan. Mira, pues comentarle a nuestro auditorio de cómo nuestra constitución política en el artículo segundo, pues nos señala que la nación mexicana tiene en este caso una composición pluricultural y que está sustentada originalmente, está sustentada, mejor dicho, en los pueblos originarios. Entonces, desde ahí es de donde nosotros pues empezamos a retomar las acciones de lo que es el artículo segundo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero también, por otra parte, nos habla en los ordenamientos constitucionales y legales de las tareas del propio Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral, pues bueno, como su nombre lo indica, pues ya no sólo fue federal en su momento, ahora es nacional, es decir, cubre acciones tanto federales como locales, estatales, municipales. Y en ese sentido, pues bueno, tiene lo que son órganos centrales, órganos delegacionales y subdelegacionales que tienen que cubrir tareas de educación cívica, de promoción, velar por la autenticidad del sufragio, velar por los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Entonces, con estos dos, pues hemos visto que se requiere también de que haya acciones dirigidas a las poblaciones originarias. Y es el caso aquí del Estado de Michoacán, para mencionarlo también, que tenemos poblaciones originarias como son los purépecha principalmente, tenemos población náhuatl, tenemos población tomí y por supuesto población más agua. Para el caso que nos corresponde, para el caso que nos corresponde a los distritos 7, 9 y 11, pues no, nuestra preocupación es la población purépecha. Y es por eso que también, tú lo decías hace rato muy bien, concluyó el proceso electoral 2014-2015. Y también algo que mandata la ley es evaluar, evaluar lo que hemos hecho, evaluar lo que hemos hecho en materia de capacitación electoral, educación cívica, organización electoral. Hubo hace pocos días un encuentro de funcionarios de casilla, pero este que nosotros estamos haciendo, pues es dirigido únicamente a donde se trabajó en las poblaciones originarias, es decir, supervisores, capacitadores, funcionarios de casilla, las acciones que hicieron ellos. Esto, pues también buscando obtener experiencias de éxito que nos apoyen para las tareas encaminadas a 2018. Claro que sí, profesor. Hace rato platicábamos también, pues acerca de estos materiales que se utilizan para capacitar y decíamos que nos llegan de manera uniforme o estandarizada para todos los públicos, para todas las personas que van a estar en las casillas. En este sentido, contadora Claudia, el objetivo precisamente de este taller es poder proponer alguna diferenciación de materiales o tiene algún objetivo diferente el que podamos estar nosotros teniendo este encuentro regional indígena en fechas próximas. ¿Cuál sería la percepción en este sentido, contadora? Gracias, José Juan. Bueno, primero necesitamos que el Instituto Nacional Electoral, pues genere este espacio que sirva para intercambiar experiencias, para tomar las acciones que los capacitadores, pues de manera unilateral, han tomado en el desempeño propio de la capacitación del proceso 2014-2015, que nos hagamos esa información, que la sistematicemos, que el Instituto Nacional Electoral se acerque de ellos toda la información que necesita respecto de los materiales didácticos, respecto de las acciones que ellos utilizaron para los simulacros, respecto de la necesidad de conocer las autoridades tradicionales de ese lugar a las que mayormente y de manera primaria debemos de dirigirnos antes de comenzar a trabajar en las comunidades. Entonces, toda esa información la tendremos el día 22 en la oportunidad de acercarnos a esa información y de proponerla para que el Instituto tome un referente para 2018. son los objetivos principales del encuentro. Es decir, se plantea que haya, a raíz precisamente de este encuentro regional que se va a tener, pues que se puedan generar algunas propuestas para que el Instituto las retome y en su caso puedan ser aterrizadas en la elección del 2018. Quiero entender que es parte del objetivo principal. para que nuestro auditorio sepa, profesor, dónde es donde se va a realizar este encuentro, el día, la hora y también si es un encuentro de carácter de cerrado, es decir, que donde participen las personas únicamente que están convocadas, que están invitadas o si va a ser un evento al que la ciudadanía que hoy nos está viendo pueda tener acceso en participar. Sí, mira, pues muy interesante esto porque este encuentro, como bien lo señalas, la participación propiamente dicha va a ser ya, ya hay personas que tienen las temáticas, que van a intercambiar la información y que nos van a dotar de esta información, como lo decía Claudia, que pues queremos nosotros tener ese referente, pues ya lo somos a nivel estatal, pero pues también a nivel nacional, ya que no se tiene noticia de algún encuentro organizado por la DCIEC o por alguna otra instancia en donde pues recojamos todas estas experiencias que nos comentaba Claudia. Y en este sentido, pues decirle a nuestro auditorio que este evento se va a llevar en la ciudad de Uruapan, pues en un lugar muy conocido como es en este caso, es en el salón La Caldera de la antigua fábrica de San Pedro, en la ciudad de Uruapan. Es un lugar muy emblemático y es por eso que quisimos seleccionar este lugar para llevar a cabo ahí este encuentro, este encuentro regional y comentarte que pues participan personas que fueron supervisores electorales, capacitadores electorales y funcionarios de casilla de los tres distritos. Por lo cual, pues también saliendo un poquito del tema, pues yo quiero agradecerles enormemente a estas personas su tiempo en primer término y después pues todo este legado que nos van a brindar, porque la verdad pues ya ellos ya no están contratados, ellos van de manera voluntaria por ese interés que muestran también de que se conozca lo que es el trabajo en las comunidades indígenas y pues nosotros lo agradecemos enormemente, ya que sin ellos no habría este encuentro. Están invitadas otras personalidades, otras personas para que pues también se enteren, sobre todo quienes pueden hacer algo para modificar la capacitación electoral, llámese el Instituto Electoral de Michoacán, el propio INE, y pues quienes pueden tomar decisiones para pues también que beneficien en los programas de capacitación electoral y educación cívica. Y por supuesto, si alguna persona de nuestro auditorio, pues ya al ver todo esto que le estamos platicando, se interesará en participar, pues bueno, por con todo gusto veríamos la manera de, no más que sí, hay unos espacios muy cortos para que los asistentes pues puedan también preguntar, puedan intercambiar información, pero la información principal va a ser la que aborden capacitadores, supervisores y funcionarios de casilla, José. Pues qué bueno que nos comparte esta información y usted, amiga, amigo, ya está enterado del día, el lugar donde se estará realizando este evento. Y qué bueno también que haya el compromiso de estas personas, funcionarios de casilla, que se desempeñaron precisamente así, de poder dar a conocer su experiencia y de los supervisores y capacitadores que, como bien lo señalamos, ya no están contratados, pero que tienen ese ánimo, ese compromiso de poder aportar en la construcción de nuestra democracia en nuestro país. Le invito a que continúe con nosotros, no se despegue, continuamos después de un breve corte. Luis es el clásico traga años que ya tiene 18, pero nadie le cree, por eso le urge poder comprobar su edad. Itzel ya cumplió los 18 y quiere trabajar, pero necesita una identificación oficial. Y Omar se siente orgulloso porque ya tiene edad para votar. Ellos son distintos, pero lo que los une es que están tramitando su credencial para votar por primera vez. Si ya cumpliste 18 años, tú como ellos, acude al módulo del INE o haz una cita y tramítala ya. Instituto Nacional Electoral, INE. Protege a tu familia de la fiebre por dengue y chikungunya. El virus se transmite únicamente a través de la picadura del mosquito infectado. Si tú o alguien en tu familia presenta dolor de cabeza, náuseas, cansancio, fiebre, ronchas en la piel y dolor muscular, acude al centro de salud más cercano. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. ¿Buscas periodismo de vanguardia? Cuarto Poder de Michoacán. Somos el diario Pazcuarense que te informa de los hechos más relevantes de la región. Búscanos de lunes a sábado en tus puestos de revista. Cuarto Poder de Michoacán. El diario grande de la región lacustre. La tranquilidad de nuestras familias es muy importante. Con el mando único, fuerte y confiable, nos dedicamos a garantizar tu seguridad. Equipamos a nuestros policías con modernas patrullas, motos y helicópteros. Trabajamos por la paz y seguridad de nuestro Estado. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Ya existe un nuevo concepto en audio, video e iluminación profesional en Pátzcuaro. Para amenizar tus fiestas, somos Sonido Andrómedas. Contrataciones en Roma número 5, Colonia La Virgen. Teléfono 342-22211. Celular 4431-67-3004. Su representante, Fernando Domínguez. Sonido Andrómedas. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Atención, primas y pino. Los ángeles del ARPA de Meritito Nueva Italia. Michoacán, el grupo Sassasso, que ha rompido todas las barreras con su música preciosísima e incomparable con ARPA. Para más información y contratación, llámenos a los celulares 425-118-6303 y 4432-8632-16. Agéndese hoy y llame, ya primo. Protege a tu familia de la fiebre por dengue y chikungunya. El virus se transmite únicamente a través de la picadura del mosquito infectado. Si tú o alguien en tu familia presenta dolor de cabeza, náuseas, cansancio, fiebre, ronchas en la piel y dolor muscular, acude al centro de salud más cercano. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. De agua, el agua purificada, cumplimos con las más altas normas en calidad de proceso de purificación. Agua baja en sales minerales. La más. Luis es el clásico traga años que ya tiene 18, pero nadie le cree. Por eso le urge poder comprobar su edad. Itzel ya cumplió los 18 y quiere trabajar, pero necesita una identificación oficial. Y Omar se siente orgulloso porque ya tiene edad para votar. Ellos son distintos, pero lo que los une es que están tramitando su credencial para votar por primera vez. Si ya cumpliste 18 años, tú como ellos, acude al módulo del INE o haz una cita y tramítala ya. Instituto Nacional Electoral. INE. Muchas gracias por continuar con nosotros en la hora de INE Pátzcuaro. Seguimos hablando del encuentro regional indígena que tendrá verificativo en la ciudad de Uruapan, Michoacán, el próximo jueves 22 de octubre, en el que precisamente están convocados supervisores electorales, capacitadores y funcionarios de mesa directiva de casilla. Contadora Claudia, hemos escuchado que habrá diferentes temas que se estarán abordando precisamente en este encuentro regional y algunos temas se tendrán que desarrollar de manera individual y algunos temas, tengo entendido, serán bajo la modalidad de paneles. ¿Qué nos puede comentar en relación a estas temáticas contadora? ¿Qué es lo que se va a estar abordando en este sentido de manera individual? ¿Qué es lo que nos van a estar presentando? ¿Qué esperamos los asistentes a este evento recibir en ese sentido? Pues bueno, sí se dividió en dos modalidades, en dos modos de participación. Dentro del encuentro va a ser algo extenso, alrededor de cinco horas y media, seis horas. En ese tiempo habrá presentaciones de temas de manera individual. Tenemos afortunadamente la presencia del sociólogo José Valencia Oseguera, que es el representante legal de la radio comunitaria Guandari, que tiene su sede en la ciudad de Uruapan. Él ha sido consejero electoral, es un ciudadano originario de Zacán, de la comunidad de Zacán, una gente muy participativa y conocedora del tema que nos va a ocupar en ese encuentro. Bueno, el sociólogo nos va a contextualizar en un primer momento, porque bueno, hay gente que esperamos que venga de Michoacán, pero esperamos gente que venga de otros estados de la República. Entonces, habrá que primero ubicarnos en los antecedentes históricos e incluso geográficos, quiénes son y dónde están los purépecha. Y entonces, él nos hará favor de hacer esa contextualización para ubicarnos un poco en el tema. Después habrá la modalidad de algunos paneles y tendemos en otro momento la intervención de la cocinera tradicional y artesana Juana Bravo Lázaro, originaria de Angaguan. La señora Juana Bravo es una persona que ha trabajado mucho en beneficio de la comunidad de Angaguan, ha sido presidenta, es presidenta actualmente de la Sociedad de Artesanos, Asociación de Artesanos, Artesanas de Angaguan. Ha implementado formas de trabajo en el que se procura el beneficio de las ciudadanas, obviamente de sus familias y con ello pues lleva a una forma de participación ciudadana muy interesante la que hace la señora Juana. Ella nos platicará sobre su experiencia justamente de la participación ciudadana, cómo ella lo ha implementado y cómo pues ha encontrado la forma de que sus acciones incidan en la comunidad. Ya nos platicará en otro momento otra de las participaciones individuales, estará a cargo de la señora Rosa Gloria Matías Cruz, que fue capacitadora electoral. Ella nos hablará de su experiencia como capacitadora, pero sobre todo de la forma en que se incorporó siendo una ciudadana originaria de San Lorenzo, municipio de Uruapan. Y es interesante porque ella tuvo dificultades para incorporarse con nosotros, de tal forma que llegó su asunto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sala regional determinó que procedía a su contratación. Entonces es interesante conocer su experiencia y cómo fue que ella decidió pues pelear por el derecho que tenía de incorporarse de manera eventual al Instituto Nacional Electoral. Son tres participaciones individuales y además pues de los momentos que tendremos de panel. Ya lo sabe usted, amiga, amigo, ahí en casita, en relación a las participaciones individuales, ¿quiénes son las personas que van a estar participando, las que van a estar dando a conocer su experiencia? En este sentido, profesor Ricardo, la otra participación que vamos a tener es precisamente la de en paneles y cómo se va a desarrollar estas temáticas, cómo van a estar participando la gente, ¿quiénes son los que van a estar participando en esta modalidad, profesor? Sí, bueno, comentarles que también vamos a tener lo que son tres paneles, tres paneles muy interesantes porque pues van a participar en cada uno de los paneles, capacitadores o quienes fueron capacitadores o supervisores y por supuesto funcionarios de casilla, tanto de los distritos 7, de los distritos 9 y de los distritos 11. Y en ese sentido, el primer panel tiene que ver con la participación política y electoral en el Curepuchero, que en este caso pues se refiere a la región purépecha. Sí, hablamos, pues hay que recordar que pues lo que es el Curepuchero pues abarca las cuatro regiones purépechas y para esto las cuatro regiones están comprendidas dentro de lo que es pues los tres distritos que nosotros trabajamos principalmente, el 7 con cabecera en Zacapo, el 9 con cabecera en Uruapan y el 11 con cabecera en Páscuaro. Y en este primer panel pues vamos a tener la presencia de Adán Ramos Alonso, quien fue supervisor electoral en el distrito 7, Luz Soto Bravo, quien fue capacitadora en el distrito 9 y Sergio Medina Mariano representando al distrito 11, sobre todo una región que pues es de pronto todavía le quedan pues estas visos de participación indígena, como es la región de Salvador Escalante, lo que tiene que ver con Opopeo, lo que tiene que ver con Sirahuen. Y aquí lo interesante también del encuentro que vamos a llevar a cabo es pues como la forma de participación que llevamos a cabo en el instituto contra las formas tradicionales también, porque pues hay que recordar que ahí todavía hay formas tradicionales de participación política y entonces ahí queremos hacernos también una diferenciación de cómo pues también se lleva a cabo una cosa con la otra, cómo conviven la participación que hacemos nosotros y cómo se hace la elección en estas regiones. Otro panel se titula La relación del INE con las autoridades tradicionales, en donde también lo que decíamos, pues nosotros tenemos la manera de seleccionar a nuestras autoridades, pero pues también en la región Esprépecha, pues ellos tienen, hace rato decía Claudio, lo conocemos normalmente como usos y costumbres, lo podemos conocer como el sistema normativo indígena, ya hablando legalmente, y este también pues también origina conflictos por ese desencuentro que a veces hay entre la forma que lo hacemos nosotros y la forma en que hacen ellos la elección de sus autoridades. Y en este sentido, pues bueno, estarán Adolfo Mateo Gregorio, quien fue capacitador en el distrito 7, Agustín Sebastián Salazar, quien fue supervisor en el distrito 9, y estará también Víctor Joaquín Medina, un capacitador de aquí del distrito 11 y que estuvo trabajando en las islas de Janitzio, en las islas de La Pacanda, y en este caso, pues también una experiencia muy interesante. Por último, tendremos lo que es el tercer panel, que tiene que ver con la organización, los materiales y los documentos electorales, y de cómo también, pues bueno, pues las particularidades que se requieren para ubicar las casillas, para que la ciudadanía participe, y de cómo se tiene que adaptar el contenido, cómo se tiene que adaptar el contenido, porque aquí implica, pues, un trabajo muy complicado. Primero, nosotros les damos un curso a los capacitadores, y luego los capacitadores, pues lo adquieren en nuestra lengua, pues en el español, y luego ellos a su vez tienen que hacer una traducción para poderlo llevar al entendimiento de las poblaciones originarias. Y entonces, la verdad que es un reconocimiento muy grande a estos capacitadores por este trabajo que hacen, porque primero, pues para que ellos lo perciban, como nosotros queremos que lo perciban, y luego hacer que los ciudadanos también, últimos de la capacitación, pues también perciban en la misma medida, pues qué es lo que se pretende, y que finalmente vemos que hay muy buenos resultados después de todo lo que se hace. Aquí participarán, como funcionarios de casilla, José Tariacuri Soto Rita y José Chávez Simón. Ellos fueron funcionarios, funcionarios de casilla. Y, por supuesto, también tendremos capacitadores electorales. Estará Amalia Santiago Hernández, capacitadora del Distrito 7, José Serafín Simón, por el Distrito 9, y Jaime Núñez Torres, que fue supervisor electoral en el Distrito 11, y tuvo también algunas regiones. La verdad que, pues es, yo desde ahorita les digo, es un menú muy rico, así como es la comida purépecha de rica, de sabrosa. Entonces, así nos espera este menú también, así es de que, pues ya les estaremos compartiendo los resultados de la misma. Así es, profesor, son temas muy interesantes, pero también son temas que tienen cierto grado de particularidad y de dificultad, porque, como ya comentábamos, como usted bien comentaba, pues se pueden generar a lo mejor algunos conflictos entre las normas internas que tienen los pueblos originarios con la forma en que estamos realizando las elecciones en nuestro país. En este sentido, contadora Claudia, se ve que a través de este encuentro se puedan armonizar algunos de estos usos y costumbres que se puedan ir acoplando, adaptando con la forma en que nosotros organizamos las elecciones para que finalmente sea más llevadera esta elección. Después de un breve corte, contadora, le pido que nos pueda apoyar con esta respuesta. Volvemos, no se despeguecía con nosotros. ¡Suscríbete! E-mail Protege a tu familia de la fiebre por dengue y chikungunya. El virus se transmite únicamente a través de la picadura del mosquito infectado. Si tú o alguien en tu familia presenta dolor de cabeza, náuseas, cansancio, fiebre, ronchas en la piel y dolor muscular, acude al centro de salud más cercano. ¿Buscas periodismo de vanguardia? Cuarto Poder de Michoacán. Somos el diario pachuarense que te informa de los hechos más relevantes de la región. Búscanos de lunes a sábado en tus puestos de revista. Cuarto Poder de Michoacán. El diario grande de la región lacustre. La tranquilidad de nuestras familias es muy importante. Con el mando único, fuerte y confiable, nos dedicamos a garantizar tu seguridad. Equipamos a nuestros policías con modernas patrullas, motos y helicópteros. Trabajamos por la paz y seguridad de nuestro estado. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Ya existe un nuevo concepto en audio, video e iluminación profesional en Pátzcuaro. Para amenizar tus fiestas, somos Sonido Andrómedas. Contrataciones en Roma número 5, Colonia La Virgen. Teléfono 342-22211. Celular 4431-67-3004. Su representante, Fernando Domínguez. Sonido Andrómedas. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Atención, primas y pino, los ángeles del ARPA de Meritito Nueva Italia, Michoacán. El grupo Sazazazo que ha rompido todas las barreras con su música preciosísima e incomparable con ARPA. Para más información y contratación, llámenos a los celulares 425-118-6303 y 4432-86-3216. Agéndese hoy y llame, ya primo. Protege a tu familia de la fiebre por dengue y chikungunya. El virus se transmite únicamente a través de la picadura del mosquito infectado. Si tú o alguien en tu familia presenta dolor de cabeza, náuseas, cansancio, fiebre, ronchas en la piel y dolor muscular, acude al centro de salud más cercano. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. De agua, el agua purificada, cumplimos con las más altas normas en calidad de proceso de modificación. Agua baja en sales minerales, la más saludable. Agua deliciosamente pura. Pedidos al teléfono 40620. Estamos ubicados en la calle de Industria, número 41, código postal 58420. Quiroga, Michoacán. De agua, el agua purificada de Quiroga. ¡Ajé! ¡Ajé! Ni la mía ¡Apúrese a renovarla! Pierde su vigencia el próximo 1 de enero Vayan a cualquier módulo del INE o hagan una cita ¿La tuya sí tiene un 18? No, la mía no tiene números atrás Enfrente, tiene la niña que vence Y sigue vigente ¡A renovar las muestras! Instituto Nacional Electoral, INE Gracias por continuar con nosotros en la hora de INE Pátzcuaro Seguimos hablando con nuestros invitados La contadora Claudia y el profesor Ricardo Caro Acerca de este encuentro regional indígena Que tendrá verificativo en la ciudad de Uruapan, Michoacán Y antes de irnos al corte Le planteábamos aquí a la contadora Claudia Acerca de si hay alguna manera o producto de este encuentro Se visualiza que se puedan armonizar un poquito más Las normas para poder hacer más llevaderas las elecciones Tratándose particularmente de armonizar con los pueblos indígenas En este sentido, contadora Claudia, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, pues yo pienso que este es un primer paso que damos de los órganos desconcentrados De los 300 que existimos en el país Que somos los responsables pues directos de la capacitación electoral De operar las políticas institucionales, los proyectos, los programas que se diseñan en oficinas centrales Es un primer paso, pero es un enorme paso desde nuestro punto de vista Porque es inédito, por lo menos en el estado de Michoacán De primer momento que se reúnan tres distritos electorales Para visibilizar a quienes forman parte de los beneficiarios de los servicios Que ofrece el Instituto Nacional Electoral Pero que lo decías hace un momento Es una visión uniforme que tenemos de esta población Entonces es un enorme paso que estamos dando para escuchar Para hacernos información, para sistematizarla, concentrarla Y entonces decir, bueno, aquí está lo que se necesita Aquí está quienes trabajaron directamente con los ciudadanos Que hablan otra lengua, que tienen otras formas de gobierno Y que necesitamos generar acciones, diseñar, estructurar De acuerdo pues a las necesidades de cada región del país El país tiene una enorme diversidad de lenguajes Son 62 idiomas, entonces será a muy largo plazo Eso lo tenemos pues claro Que no será de manera inmediata que se comiencen las acciones Hay que empezar a estudiar primero Hay que evaluar las posibilidades, la viabilidad de lo que se está proponiendo Pero sí creo que para nosotros, para las juntas distritales Será recuperar esa experiencia, estos tres distritos Y capitalizarla para 2018 De manera nacional lo veo a largo plazo Pero sí lo veo posible que logremos conjuntar Lo que hacemos para los ciudadanos que hablamos español Como primera lengua Y para los ciudadanos que tienen otra lengua materna Lo dice nuestra constitución Pues la nación mexicana es pluricultural Es decir, infinidad de culturas Precisamente de los pueblos originarios Que son las que convergen aquí en nuestro país Y este tipo de encuentros Como ya lo comenta la contadora Evidentemente que será ir construyendo poco a poco Ese terreno que nos permite en un futuro Pues ya tener bases más sólidas Para poder nosotros al momento de impartir la capacitación Pues focalizar nuestros esfuerzos ya En los diferentes pueblos En las diferentes culturas que tenemos en nuestro país Ahora se está dando un paso aquí En nuestra entidad en Michoacán Precisamente con la región Purépecha Para que producto de este encuentro Pues se pueda ir Aterrizando un poquito más Este tipo de temáticas Profesor, aparte de las personas Que ya usted nos comenta Que van a estar participando Ese día en el encuentro Y tomando en consideración Que este encuentro Pues se pretende Que trascienda Hasta nuestras altas autoridades Para que los comentarios Que ahí surjan Se han tomado en cuenta En este sentido ¿Habrá algunas autoridades De No sé De México De aquí De la entidad Que estén presentes También para que Vayan tomando nota De lo que estamos desarrollando O de lo que se va a desarrollar En este encuentro Indígena Profesor Sí, mira Efectivamente Si bien es cierto Que la organización De este evento Corre a cargo De las tres juntas Distritales Ejecutivas Lo cual La verdad también Reconocer Pues en primer término El trabajo de Claudia Que pues ha venido haciendo Para pues también Dicen de ir conjuntando Porque pues ella va a ser La anfitriona ¿No? Del evento Y es dejarle Pues todas las actividades Del mismo Y pues agradecer también Al licenciado Francisco Rincón Porque pues bueno Este Pues el esfuerzo Como decíamos Ya desde trasladarse Desde pues este A estar haciendo Diseñando Las temáticas Pues bueno Requiere de De mucha Disposición Porque pues eso Decimos No todos Somos partes Del instituto Pero lo que Marca la diferencia Pues es la disposición Que cada quien pueda tener Hacia cierta o cual Temática Entonces pues reconocer En primer término El trabajo De los tres Organizadores Luego también Reconocer ya Luego Que vamos a tener La participación De A nivel estatal De lo que son Pues el delegado Del Instituto Nacional Electoral El maestro Joaquín Rubio Sánchez Quien pues en Procesos electorales Se convierte en El consejero presidente A nivel estatal De todas las acciones Que se desarrollan De parte del Instituto Nacional Electoral Pero también Pues ya hemos invitado A lo que es El Instituto Electoral De Michoacán A través de su presidente Y pues también A los consejeros Electorales del mismo Ya que pues ellos Incluso tienen Una unidad De vinculación Con pueblos indígenas Y han estado Han estado Nos han estado Acompañando Hemos realizado Otras acciones En este proyecto De democracia intercultural Que platicamos Y nos han estado Acompañando Porque pues les interesa Mucho Seguir a Llevar a cabo Estas acciones ¿No? Y también Pues destacar Destacar por supuesto La participación Del consejero electoral Del consejo general Del INE El licenciado Javier Santiago Castillo Pues un consejero electoral Que pues le ha dado Le ha dado Mucho seguimiento A las acciones De este proyecto De democracia intercultural Pues nos ha impulsado Nos ha motivado Y pues lo cual Lo agradecemos Y agradecemos también Que podamos contar Con su presencia Por supuesto También estarán De las juntas distritales Los vocales Que tienen a cargo Lo que decía Claudia hace rato Lo que es la capacitación Y la asistencia electoral Durante los procesos electorales Están invitados Los vocales De las juntas 7 De las juntas 9 De las juntas 11 En fin De todas aquellas personas Que tienen a su cargo Las acciones Para que una vez Que conozcamos estos resultados Pues bueno Los podamos poner en práctica Rumbo a 2018 Y yo quiero Rematar Comentando lo que tú Deseas hace rato En conjunto con Claudia De cómo pues conviven Estas dos formas De participación Estas dos formas De organizar las elecciones Una bajo el sistema electoral mexicano Y otra bajo los sistemas Normativos indígenas Y que pues ya hemos visto Muestras de que Pues algunas localidades No quieren ya Lo que es El sistema electoral mexicano Ellos se quieren ir Por sus propios sistemas Y entonces Pues si no los hemos conocido Pues cómo vamos a poder ahí Pues plantear Un punto medio Cómo vamos a A poderles ofrecer algo Pues que también Que los motive a participar Las autoridades electorales Somos los primeros Que tenemos que conocer No nada más decir No quieren y ya Sino también conocer Por qué O sea Por qué no quieren Cuál es el origen De todo esto Y que pues podamos tener Un escenario Poder ofrecer un escenario Alterno Entre el sistema electoral mexicano Los sistemas normativos indígenas En el que ambas Salgamos beneficiados José Y evidentemente Que esto implica Pues conocer Como ustedes Seguramente se imaginarán Allá en casa Pues conocer De la cultura De estos pueblos indígenas Para precisamente Ver por dónde Es por dónde Podemos nosotros Harmonizar lo que ya comentaba El profesor Ricardo El sistema electoral mexicano Con los usos Y costumbres Con la normatividad interna Que tienen estas comunidades indígenas Pero evidentemente Como se señala Pues tendrá que ser A través del conocimiento De la cultura De las comunidades De la forma En cómo se comportan De la forma En cómo A lo mejor Ellos ven Hacia el exterior Hay algunas comunidades Que están Pues un poco Más Más cerradas En ese sentido Menos abiertas Pues a A las tecnologías A los flujos De información Pero es parte De lo que se tiene Que ir conociendo Poco a poco Y qué bueno Que aquí en Michoacán Se está dando Este primer paso Para poder Indagar Incidir Conocer Un poquito Más acerca De estas De estas Culturas Precisamente Que son las Que nos estarían Tocando abordar Pues se nos ha Llegado la hora Ya de Concluir Con una emisión Más de la hora De INE Pátcuaro No sin antes Agradecer la presencia De la contadora Claudia Vocal ejecutiva De la 09 Junta Distrital Ejecutiva Con sede En Uruapan Michoacán Así como el profesor Ricardo Caro González Pero antes de irnos Pues un breve mensaje Que quieran dar A la ciudadanía Empezamos con la contadora Claudia Bueno pues Afortunadamente Uruapan Le tocó ser la sede De este primer encuentro Yo espero que sea El primero Y que 2018 Tengamos El segundo Y vayamos pues Recuperando En cada proceso electoral Y ajustándonos A lo que sea necesario Nos somos La sede De este primer encuentro Los esperamos Quienes gusten asistir Está en la página De Facebook De Inepascuaro El lugar Y la fecha Es el día 22 Jueves 22 Próximo jueves Día 22 En la caldera En la salón La caldera Y si les agradeceríamos Nada más que nos confirmaran Su asistencia Muchas gracias Claro que sí Profesor Sí pues también agradecer A todo nuestro auditorio Agradecer por supuesto La atención que nos brindan Y decirles que tenemos Más información Estaremos publicando Las memorias del evento Por supuesto En nuestras redes sociales En Inepascuaro Michoacán A través de Facebook A través de YouTube Estaremos dando a conocer Toda la información Así de que esté muy al pendiente De todo lo que acontece Pues gracias a nuestros invitados Por haber participado El día de hoy Con esta temática Aquí en este estudio Le agradecemos A usted Que nos sigue A través de su pantalla De televisión En su casa En su lugar de trabajo Y agradecemos también Al licenciado Enrique Carrún Vázquez Director General De TV del Lago Por las facilidades Que nos ha otorgado Siempre para que nosotros Podamos llegar Con esta información Hasta sus hogares Y también Por supuesto Aquí en los controles técnicos A nuestro compañero Esteban Y sobre todo Pues recordarle Que tenemos Un compromiso De participación Y de seguir nosotros Trabajando En pro de la democracia No sin antes Recordarles Que contigo México es más Súmate Súmate El INE Es mucho más Que el encargado De las elecciones Más que la credencial Con la que votas Y te identificas El INE existe Para garantizar Tus derechos Político-electorales Para impulsar El poder de todos Sin importar su edad Para que se escuche Tu opinión Y se sume a otras Para promover El diálogo La tolerancia Y el respeto Descubre y comparte Tu poder ciudadano Contigo México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE Súmate 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 ¡Ahí!